Música Tijuana, Baja California, la policía municipal puso bajo arresto a un sujeto al sorprenderlo en posesión de una pistola calibre 45, en la calle Coahuila de la Colonia Zona Norte. Tijuana, policías municipales abordaron al tripulante de un Ford Focus de color azul que se encontraba estacionado sobre el carril de circulación. El hombre dijo llamarse Everardo, N., de 43 años de edad, originario del estado de Durango, quien ante la intervención policial trató de ocultar un objeto que llevaba en la cintura. Al efectuar una inspección al sospechoso, a este se le halló en poder de una pistola calibre 45 abastecida con cartuchos útiles. Everardo, N., fue detenido y turnado ante el agente del Ministerio Público correspondiente. En esta nota, Tijuana Zona Norte detenido de comiso arma de fuego SSPT. Tijuana Zona Norte. Tijuana Zona Norte. Tijuana Norte. Tijuana Norte.